El robo de combustible es un delito federal. Este punto de acuerdo sin duda se ocupa de un asunto que está vigente en muchas zonas del país y que es materia de investigación por la Procuraduría General de la República. Yo sí comparto con el senador Lozano que la estructura de este punto de acuerdo tiene propósitos electorales. Es evidente, pero en la construcción de este punto de acuerdo hubo errores que en el ámbito político-electoral se desnaturaliza. Fíjense nada más. Punto de acuerdo primero. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones agilicen las investigaciones en torno a las tomas clandestinas y a la venta ilícita de combustibles detectadas en el Estado de Puebla y se sancione a los responsables conforme a derecho. Es la primera petición. La segunda, el Senado de la República exhorta a Rafael Moreno Valle, gobernador del Estado, para que presente ante esta soberanía un informe pormenorizado sobre el avance de las investigaciones relacionadas con integrantes de la Policía Estatal de la entidad presuntamente relacionadas con bandas dedicadas al robo de combustible y coadyuve con los municipios y la Federación para prevenir y erradicar este ilícito. El gobernador Rafael Moreno Valle no tiene a su cargo las investigaciones ni tiene a su cargo los avances de las investigaciones. No se puede exhortar al gobernador titular del Poder Ejecutivo informe sobre el avance de las investigaciones aún cuando se trate sobre supuestos vínculos de policías estatales con estos hechos cuando quien está conduciendo las investigaciones es la Procuraduría General de la República. Yo de verdad quiero que podamos avanzar en un exhorto coherente. Al proponente Ernesto Gándara le hago esta reflexión. Que se pueda reunir con el senador Javier Lozano para que se haga una redacción coherente en torno a las facultades del Senado para que se pueda hacer un exhorto, el exhorto posible. Pero no se le puede pedir al gobernador del Estado informe los avances de investigaciones cuando él no es el titular de la Procuraduría General de la República. Así es que estoy de acuerdo con que se solicite información a la Procuraduría General de la República sobre estos hechos pero nunca podrá hacer un exhorto al gobernador para que informe avances de investigaciones de un asunto de averiguación previa. Así es que con esa propuesta yo sugiero que podamos encontrar una redacción adecuada y podemos alcanzar un exhorto posible. Gracias. Gracias, senador Barbosa.